Haciendo esto que muchos hacen, nunca será posible sentirnos plenos, realizados, felices. ¿Qué es lo que todos de una u otra forma estamos buscando? Sentirnos bien con nosotros mismos, sentir bienestar, sentirnos seguros, tranquilos, emocionados con la vida. Pero, por numerosas razones, se ha dado por cierto que el sentirnos así viene de los logros que tenemos, de las posesiones que tenemos, del estatus que logramos, de la aceptación social, y eso no es cierto. Ahora, no hay nada de malo en tener esas cosas, pero sí lo hay cuando creemos que eso es lo que nos da ese sentirnos bien, seguros, plenos y realizados. Este sentir que buscamos se llama plenitud y viene de reconectar con la verdad de nuestro ser, sin la adición o sin el filtro del trance social, que es la sumatoria de esas creencias, estándares y reglas del ambiente social que nos ha influenciado y que aún nos sigue influenciando. Cuando vivimos bajo la influencia de esta presión, llamémoslo así, social, o mejor, cuando vemos estas creencias, estos estándares y mandatos sociales como la verdad, como la verdad absoluta, empezamos a seguir sus reglas y nos desconectamos de lo esencial y más poderoso que tenemos dentro de nosotros. La ecuación cambia de orden. Creemos que debe ser así, que primero tenemos que tener o que cumplir con estas creencias o que cumplir con estos estándares mejor y priorizamos este mandato. Creemos que primero tenemos que tener los logros, el éxito, el estatus, las posesiones y que eso nos va a permitir tener una vida de plenitud. Y eso no es cierto. Es más, si en el perseguir todos esos logros, éxito, posesiones, etcétera, etcétera, si haciéndolo, haciéndolo en este orden, sacrificamos nuestra esencia de ser, nunca, nunca vamos a poder sentirnos plenos, así tengamos todos los logros, riquezas, estatus del mundo. Mientras que desde el estado interno de plenitud y de realización, sí es más fluido, primero, conseguir esos logros y posesiones, porque como decía, no hay nada malo en ellas, son muy cómodas, y el lograrlas, desde ese estado de plenitud, es mucho más fluido, es más disfrutable. Y también, hay algo más que es bien importante, y es que cuando estamos, cuando partimos de ese estado de realización, podemos manejar o sabemos cómo llevar los reveses inevitables de la vida, ¿de acuerdo? Y es precisamente por eso que te quiero invitar a una exploración de qué tanto estás dentro del trance social, y muchas veces no nos damos cuenta de qué tanto estamos ahí. Y todos, de una u otra forma, tenemos ese impacto, o sea que lo notemos o no, ¿de acuerdo? Y también, quiero invitarte a que hagas una exploración del origen y de la fuente de la verdadera realización y plenitud en tu vida. Y esto lo vamos a seguir explorando en los próximos videos, y es la temática central del seminario virtual que estamos realizando en esta época todos los días, y puedes registrarte en www.cursosparacoaching.info, slash o barrita diagonal claves, ahí puedes registrarte para participar en este seminario virtual, y también, esta es la temática que vamos a explorar mucho más a fondo en el seminario taller de un día, que vamos a realizar desde el primero de septiembre en cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Madrid, Ciudad de México y Guadalajara. Sería maravilloso que nos pudiéramos encontrar en vivo y en directo en carne y hueso, a tener esta exploración tan valiosa en nuestras vidas. Si quieres encontrar todos los detalles que necesitas para participar, solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com, slash propósito. Ese es para los seminarios presenciales, los seminarios taller, que vamos a realizar desde el primero de septiembre en estas cinco ciudades. ¿De acuerdo? Ahora, si encuentras esto que estoy compartiendo contigo de valor, si lo encuentras valioso, te pido el favor que pases la voz, que lo compartas con otros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Chao!